Bien señores, continuamos con más información, ya se encuentra en nuestro estudio Samuel Anthony, él es subdirector de promoción de inversión privada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Esta mañana vamos a estar hablando el tema sobre el déficit habitacional. Le preocupa, las autoridades siguen haciendo estudios, las autoridades, pero también, escúchalo bien, se están haciendo proyectos para solucionar el tema del déficit habitacional en nuestro país. Gracias señor Samuel por estar con nosotros. Oiga, vamos a entrar en materia de inmediato, cómo se encuentra el déficit según esos estudios que sabemos que están haciendo, continúan realizando las autoridades en este momento. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Sí, cómo no, el Ministerio de la Vivienda, responsablemente preocupado por el tema del déficit habitacional, ha montado distintas estrategias a nivel nacional para enfrentarlo y no ignorarlo como se ha hecho anteriormente. Primera vez en la vida que yo veo que el Ministerio de la Vivienda está enfocado en lo que le compete, temas de vivienda. ¿Cuáles son esas estrategias? Las distintas estrategias tenemos como bonos solidarios, tenemos techo de esperanza y los distintos proyectos que tenemos a nivel nacional, como en Colón, Alto de los Lagos, que está dentro de un proyecto macro que es renovación urbana. Y tenemos otros proyectos, San Antonio, en otras provincias, Cocle, Veragua, Bocas del Toro. O sea, tenemos una preocupación y estamos enfrentándolo a nivel nacional. Perfecto. Existen entonces estudios, cómo anda el tema del déficit en porcentaje, ¿no?, para hablar en materia, para hablar en número. Ahora, un estudio que se ha realizado, recordemos que la Contraloría General de la República siempre realiza sus estudios de censo de población y vivienda. Y ahí poco a poco se ha ido determinando que el déficit habitacional está por el orden de los 175.018 viviendas. Estamos hablando de aquí al mes de diciembre de 2018. Por ende, esta administración, encabezada por el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, a través del Ministerio de la Vivienda, hemos montado distintas estrategias a nivel nacional. Perfecto. Techo de esperanza, bonos solidarios, los otros proyectos como Alto de los Lagos en Colón y otros proyectos a nivel nacional. Pero enfocado para enfrentar el déficit habitacional. Y buscar una alternativa también a la población panameña, de las distintas maneras, para poder adquirir una vivienda digna, porque lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de cada panameño. Vamos a hablar por área. En Colón, Alto de los Lagos, ¿cómo se encuentra el proyecto? Mira, Alto de los Lagos es uno de los proyectos que a mí me encanta. Y vemos que próximamente se van a entregar nuevamente otras viviendas, unas 500 viviendas se van a entregar próximamente. No te puedo decir la fecha exacta, pero ya se está preparando todo el esquema. Estamos viendo que hasta la fecha, en lo que es Alto de los Lagos, se han entregado ya 2.040 soluciones de viviendas. La primera solución de viviendas fue 1.020 viviendas de 34 edificios desde el 4 de diciembre del 2017. De allí se entregaron 510 más el 11 de abril del 2018 y 510 más el 9 de agosto del 2018. Así que próximamente se van a entregar otras cantidades bien considerables de viviendas, aproximadamente como 500 viviendas para el área de Colón. A medida que se van construyendo los edificios, se van haciendo las entregas. Se va formalizando la entrega de una manera ordenada para que estas personas puedan acudir e inmediatamente resolver su problema habitacional. ¿Cuántas faltan por entregar en el proyecto de Alto de los Lagos, Colón? Mira, estamos hablando que todo el proyecto hasta la fecha va a un avance de un 85.61%. Estamos hablando que este proyecto son 167 edificios. Y poco a poco lo vamos a ir entregando a la población para que pueda entonces hacer uso de estas instalaciones. No solamente se trata de un proyecto de hacer apartamentos y entregar apartamentos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Estamos hablando de los componentes que son unos agregados a este proyecto. Estamos hablando de los 12 canchas sintéticas de fútbol, 12 canchas de béisbol. Estamos hablando de cuatro canchas de béisbol. Estamos hablando de parques vecinales y juegos infantiles. Todo eso incluye dentro de este gran proyecto de lo que es la renovación urbana de Colón, Alto de los Lagos. Perfecto. Otro proyecto. Vamos entonces al área oeste del país. ¿Cómo está el tema de Ciudad Esperanza? Ciudad Esperanza es un proyecto que obviamente se viene desarrollando en esta provincia. Y es interesante porque estamos demostrando que no solamente nos hemos preocupado por el área de Colón. Nos estamos preocupando no solamente en Arraejan, sino a nivel nacional. Ciudad Esperanza es un proyecto bastante interesante donde estamos hablando de que la inversión es de 137 millones de balboa, 2.200 soluciones de vivienda y está en un avance ahora mismo de un 40%. Eso incluye, estamos hablando de 36 hectáreas de lo que es el perímetro de construcción. 68 edificios, 2.250 apartamentos. ¿Allá ya han empezado a mudarse las personas que van a vivir? ¿Cómo está este proceso? Mira, el 16 de julio del 2018 se entregaron los primeros 400 apartamentos en 11 edificios. O sea, de una manera programada, de una manera organizada con los futuros propietarios de estos apartamentos, entonces se están haciendo las entregas. Otro de los proyectos que está realizando el Ministerio de Vivienda, otro de sus programas también importante, el Bono Solidario, Techo de Esperanza. ¿Cómo avanza esto en el país para hacer un recuento ante esas estrategias que usted menciona? Mira, Bono Solidario es el proyecto donde le damos la oportunidad a aquella población panameña que no cuenta con los recursos para comprar una vivienda. Su único requisito es la motivación, el interés de comprar una vivienda, el interés de mejorar la calidad de vida de su familia. Por eso que yo hablo de esos tres puntos, porque a veces hay personas que por desconocimiento del tema o por temor a adquirir una vivienda o por un compromiso bancario, no se ponen a evaluar que le vas a mejorar la calidad de vida a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Entonces, los invitamos a todos los que nos están escuchando a través de esta emisora, CRTV, los invitamos a que nos visiten a las distintas regionales del Ministerio de la Vivienda y consulte y pregunte por el proyecto Bono Solidario. Allí tenemos personal capacitado para que lo va a guiar y le va a dar la información que usted necesita. Los requisitos que exige la ley para cumplir con el bono solidario. Cédula, fotocopia de la cédula, carta de trabajo, ficha de seguro, ingreso máximo familiar, 1.500 dólares, certificado no propiedad. Y usted va con estos documentos a la promotora, al proyecto que a usted le interesa, que a usted le conviene, que a usted le agrade, y usted coge la vivienda. Como parte del programa Techos de Esperanza, ¿cuántas viviendas han sido ya entregadas por esta administración? Esto es importante mencionarlo, un proyecto de gobierno. Techos de Esperanza, a la fecha, al día, porque este es el informe más reciente que tenemos, estamos hablando de más de 38.000 viviendas, estamos hablando de entregadas 15.973, en ejecución 2.571. Pero tenemos que observar una cosa, viviendas gestionadas, estamos hablando de Techos de Esperanza, todos los proyectos que hablamos, de Colón, Meragua, Cocles, Bocas del Toro, y los proyectos aquí en Panamá, estamos hablando de que viviendas gestionadas, estamos hablando de una cifra de 104.095 viviendas. ¿Por qué hablamos de gestionadas? Porque estamos hablando de viviendas que ya fueron entregadas, viviendas que se están entregando, viviendas que se van a empezar a construir, que ya está dentro de la programación. ¿Cuál es el número? 104.095 viviendas. ¿Gestionadas? Gestionadas. Por eso hablamos de gestionadas, porque ya dentro de ese mismo paquete, repito, las que ya se entregaron, las que están por construirse, y las que van a iniciar próximamente. Y hay unas que están en proceso de entrega. Por eso que yo les repito, diariamente el Ministerio de Vivienda está haciendo entregas formales, de casas y apartamentos. Y esto es importante, porque esta cifra va a ir variando todos los días. La cifra que tenemos al día de ayer es esta, y poco a poco van a ir variando. Es importante que la población panameña tenga conocimiento de cómo se están manejando los recursos del Estado. Vámonos hasta Veraguas, por lo menos el proyecto San Antonio, que conozco muy bien, tuve la oportunidad de hacer coberturas, de recorrer el sitio. ¿Ya este proyecto culminó? ¿Ya se entregaron todos los edificios, por lo menos? Te puedo decir que en Veraguas, distrito de Santiago, hay dos proyectos. El San Antonio, y tenemos allí el otro proyecto muy interesante. Me escapa el nombre, pero es interesante. Ok. Lo importante en este caso es que estamos hablando de... Se han entregado 750 viviendas, 1020 apartamentos. El otro proyecto es Brisa de Esperanza. Y es importante. Son dos proyectos para la provincia de Veraguas. Ok. Y poco a poco vamos ahí dándole forma a todas estas provincias. Tiene las pantallas de CER TV Canal 11 para entonces enviarle ese mensaje, como siempre se hace en nuestro canal responsablemente, a esas personas que todavía desean tener su casa propia. Desean formar parte de cada uno de estos proyectos que adelanta este gobierno. Y, como usted menciona, mencionaba iniciando esta entrevista, estrategias que hacen precisamente para hablar o para mejorar el tema del déficit habitacional. Ese mensaje a ellos, que con confianza se acerquen a las instalaciones del Ministerio de Vivienda, que allá serán atendidos. Adelante. Mira, yo quiero... Antes de darte este mensaje, quiero darle una información que me parece que es sumamente importante a la población panameña. Es con referencia a las ministraciones anteriores. La ministración de Mireia Moscoso solamente hizo 1.520 soluciones gestionadas. La ministración de Martín Torrello hizo 5.841. La ministración de Ricardo Martínez le hizo 9.646. Eso suma un gran total de 17.007 viviendas. Esta administración, Juan Carlos Varela, viene gestionando a la fecha 104.095 viviendas, que ha superado enormemente a las tres últimas administraciones. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que los fondos y los recursos del Estado, de todos los panameños, el impuesto que pagamos cada uno de nosotros, está siendo bien administrado en el Ministerio de la Vivienda. Y nosotros ahora mismo estamos preocupados por enfrentar el déficit habitacional. Exhortamos a la población panameña a que se acerque, motívese, acérquese y acuda a las distintas oficinas del Ministerio de la Vivienda, las regionales, a nivel nacional, en todas las provincias. Inclusive aquí, si usted está aquí en Panamá, puede visitarnos en el edificio Plaza Edison, cuarto piso. Se llega al cuarto piso, usted le dice al personal, queremos información de bonos solidarios, de techo de esperanza, y nosotros con mucho gusto los atendemos. Para eso estamos, para servirle a la población panameña. Perfecto, gracias señor Rosamuel por esta información. A esta hora de la mañana.